¿Sabes que matan aproximadamente 150 millones de tiburones al año? México está entre los 10 países con más tiburones asesinados. Estas imágenes las tomamos en Isla Mujeres, son muy impactantes pero son una realidad de lo que está pasando aquí en México y en el mundo. El tiburón-toro es una especie catalogada como casi amenazada, es decir que no se encuentra en peligro crítico, por eso no cuenta con una ley que prohíba su pesca. En Playa del Carmen predominan las hembras, las cuales se acercan a costas mexicanas entre noviembre y marzo para dar a luz. Al pescarlas no solamente estamos matando a un tiburón, sino a una hembra embarazada. Este es una tiburón embarazada, se puede observar por su enorme panza que estaba a punto de dar a luz. En febrero del 2019 pude documentar alrededor de 20 tiburones toro y observarlos en su hábitat, es un hermoso e imponente animal. Cuando volví en diciembre del mismo año solamente pude ver un tiburón, durante más de 10 años estos mismos tiburones migraban a esta zona para dar a luz, este año no regresaron. Los tiburones juegan un papel importantísimo en los ecosistemas, son un regulador natural. Como depredadores mantienen indirectamente el arrecife de coral. Si sobreexplotamos a los tiburones afectamos a toda la cadena alimenticia, lo que hace que el ecosistema pase a ser dominado por algas, comprometiendo la supervivencia de los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral producen el 80% del oxígeno indispensable para nuestra vida, sí, el 80%. Somos una especie destructiva que arrasa con todo a su paso, somos la única especie que quiere pasar por encima de la naturaleza y del mismo planeta. Así como esto pasa en México, esto pasa en todo el mundo y con miles de diferentes especies. Se estima que para el 2030 las cifras de pesca habrán aumentado hasta un 15% en México. No nos queremos quedar viendo como cada año mutilan y masacran millones de tiburones. Es urgente que tomemos conciencia de la importancia de ellos para la salud de los ecosistemas. Que la gente deje de consumir carne y derivados de tiburón, necesitamos que se prohíba su pesca, estamos destruyendo el ecosistema. ¿Y tú ya tomaste conciencia? ¿Tenemos que esperar que el tiburón esté en peligro crítico para empezar a crear leyes que prohíban su pesca? ¿A que como el tiburón blanco queden unos 3.000 ejemplares para empezar a actuar? Les pedimos difundan este video para poder mostrar la realidad de lo que pasa hoy en día en México y el mundo. Debemos hacer entender que un tiburón vale más vivo que muerto, que su importancia en los ecosistemas es crucial. Hoy en día ha desaparecido cerca de un tercio de todos los tiburones del mundo. Es nuestro deber y nuestro compromiso cuidar y proteger a estas especies que llevan en los océanos más de 400 millones de años.